12.56, el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, ahora ataca y amenaza a través de su cuenta de Twitter. En los últimos días arremetió contra el candidato Gustavo Petro. Décadas entregadas al sicariato y al narcotráfico, miles de asesinatos y más de 23 años en prisión. La confesión es de alias Popeye y retrata la frialdad con la que actuaba al lado de Pablo Escobar. Necesito toda la inteligencia de Jorge Enrique Pulido, entonces le decía a uno, vea, sale de aquí de Mundovisión a las 11.30, este semáforo lo ha cogido esta semana dos veces en verde, esto lo ha cogido en rojo, en dos o tres días ya está ejecutando la orden. Pero hoy, en libertad, encontró otra arma para atacar, Twitter. Y este trino es una muestra, en él hace una amenaza clara. Malditos petristas, denuncien mi tuit, los odio. Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren, que no habrá compasión. El candidato Gustavo Petro respondió haciendo un llamado a la fiscalía. Señor fiscal, esta es una amenaza, ¿va a actuar? La polémica revive el debate sobre los límites en las redes sociales, sobre todo en casos de convictos como John Jairo Velázquez. Twitter no tiene oficinas en Colombia, pero sus políticas son claras. Entre las conductas que no serán toleradas se incluyen, sin limitaciones, las conductas de acoso a personas o grupos de personas por los siguientes medios. Amenazas de violencia, expresión de deseo de que otras personas o grupos de personas sufran daños físicos, enfermedades o la muerte. Y sus sanciones pueden ir desde la solicitud para borrar el trino hasta la suspensión de la cuenta. El exfiscal general Mario Iguarán afirma que alias Popeye ya cometió un delito. Incurre en un delito que se llama amenaza y tiene una pena hasta de ocho años. Por el momento, se espera una respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué opina usted de que un confeso asesino como alias Popeye utilice las redes sociales para anunciar nuevos crímenes? Cuéntenos usando la etiqueta numeral Noticias Caracol.